Híjole, me metí a un rabbit hole muy cabrón para entender una empresa que se llama Fanatics. Es una joya. Los coleccionables de deportes, ¿no? Sí, es una joya la historia, güey. Esa historia me encanta, sí. Es una joya la historia. Chécate esto. Fanatics en realidad viene de ser un conglomerado que se llamaba GSI Commerce. Si no me equivoco, ¿están en el portafolio de Andreessen Horwitz? Chécate esto. Este cuate, Michael Rubin, un genio, ¿eh? Michael Rubin arranca una cosa que se llama GSI Commerce. ¿Sabes a qué se dedica originalmente? A provocar hacer el brazo de e-commerce de empresas muy grandes en Estados Unidos. Sí, está en el portafolio, nada más como dato. Pero ahorita te voy a explicar qué parte está en el portafolio. GSI Commerce es la empresa mamá. Y empieza a ser el proveedor B2B de Yo soy tu brazo de e-commerce de empresas muy grandes en Estados Unidos. ¿Sí? Agarran, no me preguntes cómo, porque ahí es donde está lo interesante. En los 90 se adelantan a la tendencia de e-commerce y agarran 5, 10, 20 clientes corporativos enormes. Empiezan a facturar mucho porque ellos son el brazo de e-commerce de estas marcas grandes. ¿Ok? Y Michael Rubin termina vendiendo GSI Commerce a eBay en, no noté el dato aquí, pero en más de un billón de dólares. Una cosa brutal. Es más, chécalo ahí el dato para no decir el dato equivocado. ¿Cuál tenemos la opción? GSI Commerce a eBay. ¿GSI Commerce? GSI Commerce. Ajá. Se lo compra a eBay. eBay. Que esta es la empresa original de Michael Rubin. Ah, GSC, GSC, e-commerce. ¿No? Bueno, según yo es GSI, pero síguele. Ajá. A ver. GSI Michael Rubin. No, no, no. Estoy mal, estoy mal. GSI Commerce de Michael Rubin. Aquí es donde está lo interesante. Lo compra a eBay y resulta que eBay le valía madre a la empresa. Lo único que quería eran las cuentas corporativas grandes. Ok. Y en la panza traía a Fanatics, que él había arrancado como un proyecto adentro de GSI Commerce. Que era para hacer artículos promocionales dentro del mundo deportivo. Ok. Entonces, eBay compra la empresa y empiezan a tronar todas las... O sea, lo compra la grandota y empiezan a tronar todos los proyectos. Ok. Recompra regalado Fanatics. Ok. Ese pedazo. ¿Sí? Y lo primero que hace, no me preguntes cómo, le da una evaluación de 1.5 billones de dólares y levanta 150 millones de dólares. Ahí es donde entra Andreessen Horowitz. Ahí es donde entra. 150 millones de dólares. 150 levanta a una evaluación de 1.5, güey. 1.5 billones, meten 150 Andreessen Horowitz y Inside Venture Party. Cuando recién lo había comprado por mucho menos de eBay. Esas son las putas cosas, güey. En el 2012. Era otro mundo, güey. Esas son las cosas que... No me explico como si tengo el mejor CFO del mundo a mi lado y a mi socio, cabrón. No nos suceden a nosotros. No va a suceder, güey. ¿Sí? Sí. Pero no estoy seguro si vas a estar tú todavía vivo, güey. Güey, no me chingues, güey. Oye... Pero qué pedo, güey. Qué buena historia. Espérame. Luego... Ah, no se acaba ahí. No. No empiezan a manejar el e-commerce de las ligas profesionales. Ok. Y no me preguntes cómo este cabrón tiene la habilidad para meter... Esto era parafernalia de deportes, ¿no? Es un... O sea, ¿qué tiene? No, no. Espérame. Todavía no llega a las tarjetas. Ah. Todavía estamos en el e-commerce de playeras, de artículos promocionales normales en e-commerce. Ok. Ok. No me preguntes cómo en los contratos de negociación terminan metiendo en el cap table a la NFL, a la MLB, a la NBA, a la NHL, a MLS, a SoftBank y a Endeavor en el cap table de esta cosa. Cuando todavía no hacían tarjetas. Qué gran orgía, güey. Y aquí es donde viene lo más interesante. La empresa que hacía las tarjetas del MLB, de las tarjetas coleccionables, obviamente tienen que tener una licencia oficial de la MLB para poder vender a sus coleccionables. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, se llamaba Tops. Como tenía la MLB adentro del cap table, le dice, oye, pues quítale el contrato a Tops. Tráetelo para acá. La MLB le cancela el contrato. O sea, se vence el contrato y en lugar de darle la renovación, se aguanta. La empresa de Tops, obviamente sin el contrato, pierde la evaluación a la mitad. Madre de Dios. Y va y compra Tops a este cabrón y se queda con todo el contrato. O sea, con la empresa y con el contrato de tarjetas promocionales. Dime si no es un puto genio este cabrón. Sí. Sí, sí es. Medio gangsteril, pero sí. Qué pinche historia. Qué bonito, güey. Y por favor, si se meten a investigar de más detalles de esto, pónganmelo ahí en los comentarios. Esto es parte de la investigación que yo hago sin, obviamente, nunca llegar a tanta profundidad. Pero lo que quiero es entender a nivel estratégico cuáles son los movimientos que hacen. Y estas genialidades son pinceladas de un picazo de los negocios, dando pinceladas aquí de clases de estrategia. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Chingada. ¿Y por qué? Insisto. Nosotros aquí haciendo podcast, güey. Haciendo esta cosa. Grabando podcast. ¿Eh? ¿Quieres otro baja complejidad? Sí. ¿Ese fue baja? No, esto fue alta complejidad. Sí, no mames. No, no, vamos a... A ver, uno de baja. Me refería a que el Rebel Book Club había sido uno de baja complejidad. Ese es baja. Y ese es muy bueno, güey. Y es mucho más parte. Lo de baja...